Rolex, escándalo y nuevo gabinete. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó el lunes a su nuevo equipo de gobierno, tras la polémica surgida en los últimos días a colación de una supuesta trama de enriquecimiento ilícito. La mandataria renovó las carteras de Interior, Educación, Desarrollo Agrario, Producción, Comercio Exterior y Mujer y Poblaciones Vulnerables. Horas antes habían anunciado su dimisión varios de sus ministros, entre ellos Víctor Torres, exlíder de Interior, quien mostró su apoyo a Boluarte. Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. El dólar sube a 30, 40 soles, el país está estable ahorita, hay una PEC, déjenla gobernar en paz, ayúdenla. El nuevo Ejecutivo se configura a solo un día de que el primer ministro peruano, Gustavo Adriacén, se dirija al Congreso para solicitar la confianza del Legislativo. También se da en medio de una nueva presentación de moción de vacancia contra Boluarte, radicada el 1 de abril por parte de cinco grupos políticos. La cuarta desde que asumió la presidencia. La señora Dina Boluarte no tiene ninguna capacidad moral para permanecer en el cargo. Todo lo contrario, como otros hechos que fortalecen la teoría de su incapacidad permanente, en el Congreso de la República se han presentado hasta tres mociones de vacancia. La casa de Dina Boluarte y el Palacio de Gobierno fueron allanados recientemente por agentes de la Fiscalía por el Rolex Gate. Una polémica que tiene a la presidenta en el ojo del huracán por no haber declarado la procedencia de más de una docena de relojes de lujo, según una investigación periodística.